aquí les andamos visitando en esta mañana bien si les vamos a entregar esto estos víveres aquí tienen esta bolsita de víveres son de los mismos valles son de los mismos que dio el gobierno hola amigos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión como pueden ver aquí tenemos el paquete alimenticio que el gobierno del presidente bukele ha estado dando bueno a todos los salvadoreños prácticamente así que en esta ocasión tenemos este paquete lo vamos a abrir primeramente para ver qué contiene y luego vamos a hacer una una división de los víveres para ayudar a tres personas bueno esto no es de parte mía como lo pueden ver no es que yo los compré esto es regalado entonces lo vamos a regalar a unas personas vamos a abrir primero aquí podemos ver aquí tenemos café ponemos aquí aceite bueno estamos en espaguetis hay cuatro barras esta es una bebida de hierro y vitamina C tenemos dos libras de azúcar y bueno aquí vamos a ver que tenemos arroz creo que son estos son cinco libras no cuatro libras de frijoles a lo mejor son otras cuatro libras o cinco y vamos a ver que más tenemos tenemos el atún aquí viene el atún este es más grandecito que el otro se puede ver es más grandecito vamos a tener el atún miren este atún son cuatro que tenemos ahí cinco o seis bueno ahora creo que lo que esto no es aquí tenemos más seca otra más seca otra más seca y creo que así es lo último otra más seca aquí dice bienestar social programa de emergencia sanitaria gobierno de el salvador esto ha sido ganado por la presidencia de la república bien como les comenté vamos a hacer de aquí tres paquetitos para repartirlo ya tenemos ahí bueno yo conozco unas personas que de verdad lo necesitan a lo mejor sí ya les dieron pero hace ya creo que más de 15 días y pues a lo mejor ya no tienen y si tienen pues que lo guarden pero la comida más que todo esto que no se arruina la maseca prácticamente de esto nada nada es perecedero así que vamos a hacer tres paquetitos la verdad no sé cómo distribuirlo pero como aquí son seis vamos a echar dos vamos a echar dos vamos a echar una maseca y en esto son cuatro vamos a echar una y una de leche de esta bebida vamos a ver cómo lo vamos formando ahorita vamos a comenzar con esta dos de atún una de maseca el detalle es que de aceite solo viene uno de arroz también y de frijoles aquí hay que ver tal vez quién no produce frijoles y quizás no tenga entonces vamos a ver le vamos a echar esta otra la bebida campestera la vamos a echar por aquí no sé qué más echarle bueno ya he hecho una de estas la azúcar la azúcar la azúcar bien tenemos ya dos paquetitos vamos a ver para la tercera quedaría vamos a ir por parte primero una de estas estos dos la maseca aquí se va a ir el arroz y pues aquí se iría el aceite no sé cómo distribuirlo la verdad el aceite y de esto del café yo sé que es poco porque para toda una familia pero como repito a lo mejor sí tienen porque hace poco se les entregó y pues también todos necesitan que sea un poquito entonces vamos a echar aquí así al azar vamos a hacer tres poquitos vamos a hacer estos tres poquititos de este coscafé coscafé las otras bolsitas vamos a hacer aquí no sé no les he contado vamos a hacer un poco rápido esto y creo que me va a faltar una bolsita pausa el video bien aquí continuamos los que sobran no los he hecho en la cajita porque a lo mejor la gente va a pensar que va llena y pues no va llena esto lo vamos a botar lo vamos a meter así en bolsitas y tenemos ya nuestros tres paquetitos vamos a echar así lo vamos a echar yo soy desordenado lo vamos a echar aquí de la bolsa no se sale a este otro por aquí y el tercero en esto bueno ahora todavía tenemos esto y hay que echarlo entonces lo que voy a hacer es maseca todas llevan de esto también aquí vamos a tratar de ser un poco excitativo en lo más que se pueda bueno los frijoles lo vamos a echar en esto por aquí y aquí casi al azar aquí va el arroz el aceite y vamos a echar otra maseca aquí y ya se como quedó bueno quedó la azúcar bueno entonces creo que necesitamos bien así que ya tenemos estos tres paquetitos los vamos a repartir vamos a tomar ahí también el video para que ustedes lo vean y pues sobre todo ayudar a la gente que más lo necesita estos víveres aquí tienen esta bolsita de víveres son de los mismos vaya son de los mismos que dio el gobierno pero es pero es los demás y entonces las